En esta segunda parte vamos a ver cómo colocar el slider y algún contenido en nuestra página web. Vamos a agregar más DIP dentro del DIP contenido. Vamos a insertar objeto de diseño etiqueta DIP y vamos a colocar uno que diga slider. Otro que diga contenido 1 y finalmente otro que diga contenido 2, que van a ser texto. Una vez que tengamos nuestros tres contenidos, vamos a seleccionar este que va a ser nuestro slider y nos vamos a nueva regla CSS. Nos aseguramos de que esté en básicos. Le damos a aceptar y lo único que vamos a cambiar es en cuadro, vamos a colocarle el 100%. De esta manera nuestro slider va a ocupar el 100% del contenedor. Para agregar el slider vamos a irnos a internet y vamos a trabajar con un pequeño programa gratuito que es WAP Slider. Si digitamos WAP Slider vamos a irnos directamente a su página web y si queremos descargar el programa lo vamos a hacer en este botón que dice Freedom Load. Como yo ya lo tengo descargado voy a abrir el programa. Y el programa funciona de la siguiente manera. Vamos a agregarle las imágenes. Yo ya me he dado el tiempo de generar las imágenes. En este caso lo tengo en otra carpeta. Y vamos a tener estas imágenes que vemos a continuación. Para hacerte una idea de lo que estoy haciendo voy a trabajarlo en Photoshop. Esta dimensión del lienzo es de 1200 por 250 píxeles. Que es lo que va a ocupar el slider con el que vamos a trabajar. En este caso he trabajado algo básico. Solamente he colocado una imagen, he dado una especie de transparencia. He colocado textos y he colocado imágenes. Para guardarlo vamos a irnos al archivo, guardar como. Y en este caso yo lo tengo en una carpeta llamada imágenes. Hay que tratar de colocarle un nombre referente a la imagen para que salga nuestra animación con WAP Slider. Le damos ok y nos regresamos a WAP Slider. En este caso tenemos 5 imágenes. Vamos a colocar las 5. Y el programa es bien intuitivo, bien sencillo. Lo primero que vamos a hacer es modificar el tamaño porque acá no se ve claro. Nos vamos aquí donde dice Size, Custom Size para modificar nosotros las propiedades. Vamos a darle a 1200 por 250. Si le damos clic en otro lado observamos que ya aparecen los cambios. Si no nos gusta el efecto podemos cambiar aquí los efectos. Y si queremos modificar como algo por ejemplo el tiempo de demora de las imágenes podemos irnos a este botón. Nos vamos a Decent, Desync. Y acá podemos modificar el tiempo de aparición de las imágenes. Delight Between Slides y lo que va a durar el efecto de la animación. Le damos Aplicar. Y para colocar nuestro slider vamos a darle clic a Insert to Page. Y vamos a seleccionar nuestro index. Y seleccionamos la posición donde vamos a colocar nuestro slider. En este caso voy a colocarlo en Contenido. Aquí le damos a To Beginning para colocarlo. Y acá se agrega Web Slider. Y le damos a Guardar. De esta manera vamos a colocar un slider bastante rápido, fácil, sin utilizar código. Pero con el pequeño detalle de que dice Web Slider. Vamos a cerrar la página web. Vamos a regresarnos a Dreamweaver. Y Dreamweaver nos pide que le demos Sí. Confirmemos los cambios que ha hecho el programa Web Slider. Si nosotros verificamos la carpeta donde estamos colocando nuestro sitio web. Vamos a observar que aparecen dos carpetas adicionales. Data 0 y en Gene. Vamos a Data 0, a Imágenes. Y si nos damos cuenta, estas imágenes están con la marca de agua del programa. Podemos cambiar las imágenes originales con estas. O si no, podemos hacerlo a partir de Photoshop. Por ejemplo, esta imagen, vamos a Archivo, Guardar Como. Y vamos a renombrar esas imágenes que nos ha generado el, en este caso, el Web Slider. Si le damos a JPG, vamos a darnos cuenta que es esta de acá. Vamos a renombrarlo. Le decimos Sí, nada más lo chancamos. Cambiamos a otra imagen. Por ejemplo, con esta de acá, nos vamos a Archivo, Guardar Como. JPG. Y nos vamos a ir a la carpeta Imágenes. Y la vamos a reemplazar. Esta de acá es la de aquí, si mal no recuerdo. Solamente he cambiado dos, para cuestiones del tutorial, ustedes se encargan de reemplazar las demás. Si presionamos F12, vamos a ver los cambios. Esta imagen no la habíamos cambiado, por eso que sale así. Esta sí la hemos cambiado, por eso es que ya no nos sale con la marca de agua. Esta tampoco. Y esta es la otra que habíamos dejado sin la marca de agua. De esta manera, tenemos un slider totalmente funcional. ... ...